Vamos a hacer un experimento, se animan, me acompañan, mirá, esto que está acá atrás no es un cuadro, te juro que parece un cuadro en persona, es un televisor, es un The Frame, ya lo conocimos, pero mirá, este es el Frame tradicional, el convencional, fijate los reflejos, se ve, reflejá la lámpara acá, se ve la lámpara que está ahí, me veo yo en este momento, este es más, lo tengo en mi casa, este mismo televisor, ahora mirá los reflejos de este, cuando tiene una luz cerca, el único reflejo USB es como que hubiera un cuadro de verdad, un óleo y está reflejando la luz ahí, es espectacular y si te pones acá adelante y tenés el punto de vista frente a frente, no podés creer que esto no es un cuadro, estas pantallas que parecen cuadros, es un cliché, se lo escucho un montón, pero hasta 2023 nunca me impactó tanto.